Quiero ser yo Y en una flor Guardar todo el calor El cielo, el sol, todo mi amor Solo yo Para arder En tu piel Y estar muriéndome Sin tu querer Quiereme Y viviré Quiereme Que yo estaré contigo Siempre al despertar Te quiero Música Solo yo Para arder En tu piel Y estar muriéndome Sin tu querer Quiereme Y viviré Quiereme Que yo estaré contigo Siempre al despertar Música 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 Gracias por ver el video